Y ahora sí sí, ahora es maravosa de la fiesta Comisionados en la Real Une con Frutos de la Lucha El programa de la Ch garbage Dale barata, barata, carata Y dale barata, barata, barata Y dale marata, barata, marata Y dale barata, barata, marata Y dale barata, barata, barata Y dale barata, barata, barata Y dale barata, barata, barata 획 e estoy saliendo cuando llamo ¡Ah! 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 ¡Fiesta, fiesta! Fantasero, 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 Fantasero ¡Ay, qué lindo! ¡Con un tiro! ¡Y por la búsqueda! Fantasero, 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 Fantasero Fantasero, yo lo veo indisestino ¡Agente, agente! ¡Arríteme el conto! ¡Porque la locura! ¡Soy yo con mis hijos! ¡Todo va a matar un hombre! ¡Muy bien, seguido! ¡Los pino! ¡Aquí en la caña, con pie! ¡Ponga arriba, con la coli! ¡Soy yo conmigo, chiquito! 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 ¡Que venga, Juan Pablo! ¡Que venga, Juan Pablo! ¡Y cantamos todos! Ya de chiquito me gustaba mi chupete Para de grande me gusta mi dedón También me gusta cuando fue mi primer juguete Yo le encontré esto en cierre de pantalón Ya de chiquito me gustaba mi chupete Para de grande me gusta mi dedón ¡Soy yo conmigo! ¡Soy yo conmigo! ¡Soy yo conmigo!